Estamos con Sebastián Maciel, representante de camioneros en Avellaneda, hoy acompañando a la conducción a Hugo Moyano. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que es emocionante. Me sigo emocionando como hace 30 años con Hugo Moyano. La verdad que se vive el reconocimiento de los trabajadores, de todos los beneficios que hace este conductor nacional. La verdad que como representante de la zona de Avellaneda y de la actividad de la recolección, la verdad que muy orgulloso, muy contento. El apoyo de los trabajadores, intacto, intacto. Y bueno, la verdad que vinimos a darle el apoyo para que siga bregando y buscando beneficio a los trabajadores, que siempre es lo único que hace Hugo Moyano. Hugo Moyano es lo que siempre hizo de toda la vida. Por eso Tegremio está como está, porque los trabajadores, son fundamentales con el apoyo que le dan. La semana pasada, allanamientos negativos, ¿no? Una fuerte persecución política de parte del gobierno nacional. Sí, sí, la verdad que una vergüenza, una vergüenza, porque la verdad que todo lo que hacemos todos los días, lo que somos responsables de distintos lugares, de cada zona, hacemos el trabajo, el trabajo para que la gente siempre esté mejor. Y estos allanamientos, es la forma de este gobierno, que al tipo que pelea por el trabajador hacen estas cosas. Pero bueno, nosotros, como dijo Hugo Moyano, tenemos la fortaleza y el acompañamiento de los trabajadores, que eso es lo más importante. Después los demás, los mismos trabajadores son los que nos prejugan a nosotros. Lo que piense el gobierno, a nosotros no nos importa, no importa lo que piensen los trabajadores. Estamos con Octavio Arguello, como está, buenos días. Hoy un acompañamiento muy importante, Hugo Moyano. Sí, la verdad que sí, un acompañamiento de la rama, de la rama que yo pertenezco, orgullosamente, apoyando a nuestro compañero por la situación que está en este gobierno, que lo está vasallando, sobre todo los derechos, porque obviamente el único que está defendiendo los derechos de los trabajadores es el compañero Hugo Antonio Moyano y el compañero Pablo Moyano. Esto molesta al gobierno, un gobierno que viene a llevar la conquista a los trabajadores. No solamente eso, un gobierno que lo termina de empeñar el país, hace una semana y pico lo empeñó el país. Así que evidentemente esto es la persecución que hace este gobierno hacia los hombres que pelean por los derechos de los trabajadores y sobre todo los que pelean por los derechos de la justicia social. Políticas que viene implementando el gobierno nacional, como el Fondo Monetario Internacional, tarifazos, reforma laboral, ¿cómo es el gobierno hoy? No, seguramente, un gobierno neoliberal. Quizás más profundo que eso, un gobierno que es lo más rancio de la biogarquía. Y bueno, esto es lo que nos va a llevar. Esto es lo que lamentablemente el pueblo no supo interpretar, lo ha votado, lo ha ratificado el año pasado y bueno, esto es el avance que tiene el gobierno este. Un gobierno que dice que todavía tiene que profundizar el ajuste. Digo, si esto no es el ajuste que ya aumentaron la tarifa más del mil por mil, los salarios perdieron 34% de su valor adquisitivo, que es lo que nos viene, ¿no? Si esto nada más que es el principio. Entonces yo creo que vamos a un destino muy preocupante que realmente nos lleva a los sectores, los trabajadores y a los sectores que menos tienen, a una situación que va a ser casi límite y va a ser una situación de hambre, ¿no? ¿Reforma laboral es lo que se va a plantear, camioneros en la calle? No, no, nosotros decimos no a ninguna reforma. Digo, cuando ya habla de reforma, porque obviamente algo te quieren venir en tu contra. Ahora, digo, todavía hay situaciones de la ley de trabajo que tenemos que no son cumplidas. ¿Y qué vamos a reformar? Obviamente esto es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y son los ajustes que se van a venir. Un gobierno que no es pro trabajador, un gobierno que siempre, desde que asumió hace dos años y medio, lo único que ha hecho es llevar beneficio a los sectores más pudientes, a los sectores de economía más concentrados. Esto te ha demostrado que hace dos semanas se han fugado más de mil y pico millones de dólares. Y quién lo ha llevado, precisamente los amigos del gobierno, no lo ha llevado el pueblo. Y esa fiesta, ahora el gobierno quiere que la paguemos nosotros, los trabajadores, los jubilados, los que menos tienen. Creo que este es el único plan de gobierno que tiene y está demostrado que lo van a profundizar. Pero hay algo mucho más preocupante. Yo creo que la gente tiene que entender que este gobierno son los nietos del 55 y son los que en el 76 golpearon las puertas de los cuarteles. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si en el 55 no le tembló el pulso para bombardear la Plaza de Mayo a las 5 de la tarde cuando salen los chicos del colegio, en el 76 apoyar un proceso militar que llevó a 30.000 desaparecidos, hay que tener cuidado con lo que son capaces de hacer. Mañana en una fiesta patria, nuevamente en la calle. Sí, seguramente, como tiene que ser. Lamentablemente tiene que ser esta mañana, porque la verdad que tendría que ser un día de festejo y realmente soñar con ese país que nos habló General Penón, la compañía de Vita, un país con justicia social, un país con desarrollo económico, un país donde todos los argentinos creo que fueron los años más felices. Y sin embargo terminamos en esto, en un día patrio, protestando en la calle, avasallando un gobierno totalmente entreguista y que nos tiene que tener, estamos obligados, lo que decimos ser dirigentes, estar en la calle junto a los trabajadores. Porque son precisamente los que nos respaldan. Nosotros no somos nada si no fuese por ello. Y hoy no nos podemos dejar de otra manera que nos sea peleando en la calle. Muchas gracias. Gracias a ustedes.